Amigos, tenemos en este momento en la línea telefónica a Gustavo Duque, él es alcalde del municipio Chacao y líder nacional del partido Fuerza Vecinal. Gustavo, te saludamos, buenas tardes. Hola, Maripilin, gracias por la invitación, saludos a tu equipo y a la audiencia. Estamos encantada de saludarte, Gustavo, queríamos conocer en primer lugar cómo está llevándose a cabo todo el trabajo dentro del partido Fuerza Vecinal de cara al proceso electoral y presidencial del año 2024. Quería saber, porque por ahí se ha comentado que tú podrías ser un precandidato para las elecciones presidenciales, quiero confirmar eso contigo y saber cómo ustedes estarían haciendo esta selección o cómo ustedes se están organizando en ello. Bueno, primero, Maripilin, Fuerza Vecinal es un partido que tiene realmente un año desde que fue formalmente creado, formalmente creado ya, luego de este año ya contamos con más de 30 alcaldes, una cantidad importante de concejales, unos 200 aproximadamente, un gobernador en Nueva Esparta y bastantes diputados. Pero lo más importante de esto es que Fuerza Vecinal es un partido que está creciendo a nivel nacional en un momento no electoral y eso tiene gran valor. Entendiendo que la mayoría de los partidos crecen cuando está cercana una elección. Nosotros estamos girando todos los fines de semana el país, recorriendo cada estado, cada municipio, inclusive municipios donde prácticamente la política ha abandonado a la gente desde hace muchos años. Estamos allí con alcaldes, en el caso del municipio de Motatán, estuvimos en Trujillo, estuvimos en Lara, hemos recorrido en estas últimas semanas casi todo el país, nos hemos dividido esta responsabilidad a los alcaldes y los dirigentes nacionales y hemos tratado de llegar a la mayor cantidad de venezolanos posibles demostrándoles que hay una política diferente, que hay una política que está creciendo de abajo hacia arriba, una política que le está dando oportunidad a estos liderazgos que históricamente han estado allí en sus comunidades y que por quizás decisiones de partidos o de los jefes de los partidos simplemente cuando les llegaba su momento electoral a estos dirigentes se tomaban las decisiones de Caracas y quedaban estos dirigentes totalmente abandonados y con la expectativa de en algún momento poder participar en algo electoral. En Fuerza Vecinal estamos haciendo una política diferente en la que la estructura es una estructura realmente plana, en la que cada estado y cada municipio escoge, según el liderazgo que tengan, a sus dirigentes y nosotros apostamos a las primarias, no solamente en el caso de las presidenciales, que por supuesto queremos apostar a esto y queremos que se hagan unas primarias para escoger al candidato opositor presidencial, pero hemos sido los primeros que levantamos la bandera de las primarias para todos los cargos de elección popular, desde los concejales hasta el presidente de la república. Creemos que es la única forma real de poder garantizar que las personas tengan la oportunidad de servir y que los liderazgos en cada estado, en cada municipio, en cada parroquia, sean los de verdad, los que de verdad la gente ha visto trabajando históricamente y no estos impuestos por los cogollos de los partidos. Ajá, pero no me respondiste a la pregunta, ¿tú vas a ser precandidato de Fuerza Vecinal para estas primarias? Mira, Maripili, nosotros hasta ahora como Fuerza Vecinal no hemos decidido quién va a representar al partido. Tenemos mujeres y hombres valiosísimos que hemos trabajado muy duro y que hemos demostrado que en el momento de mayor adversidad en la historia contemporánea de Venezuela no hemos abandonado a nuestra gente, hemos sido coherentes con nuestra propuesta de participar en todos los procesos electorales y ganar los espacios por la vía que sabemos hacer, por la vía electoral. Y en este caso en particular hasta ahora el partido no ha decidido quién va a ser la persona que va a encabezar esta elega, por llamarlo de alguna manera, o esta disputa, para ser el candidato a las primarias presidenciales. Pero Fuerza Vecinal sí va a presentar un candidato. Ahora, ¿ustedes van a competir en esas primarias, o sea, se van a unir para esas primarias con el grupo del Eje 4? Y te hago esta pregunta a ustedes, específicamente a la gente de Fuerza Vecinal, porque todos recordamos lo que pasó previo a noviembre de 2021 con la elección del candidato a gobernador del estado Miranda, donde ustedes propusieron unas primarias. De hecho, se habló de hacer unas encuestas y se acordó entonces que se escogía por encuestas y después el candidato Ocariz, como no salió favorecido en las encuestas, entonces, bueno, dijo que no, no reconoció y después al último minuto dijo que sí, pero igual no inscribieron las candidaturas. O sea, que en otras cosas, en este sentido, te hago la pregunta, porque ya ustedes han tenido una mala experiencia con la gente del Eje 4. Entonces, quería saber. Maripili, primero, esa experiencia fue nefasta, y no solamente para los partidos políticos, sino para el venezolano, que todavía cree y confía en el proceso electoral y en la participación. Nosotros no creemos que nadie es dueño de la oposición. Aquí respetamos a los dueños de los partidos políticos tradicionales de la oposición, pero nadie puede abrogarse que es dueño de la oposición y que va a tomar las decisiones. Nosotros en Fuerza Vecinal proponemos unas primarias inclusivas, donde no se le cierre la puerta a nadie. Es una de las propuestas que hacemos y que hemos hecho a quienes están quizás organizando, tratando de generar una organización para las primarias. Nosotros hemos hecho un documento, el cual les hemos presentado, en el cual les solicitamos, que les decimos que para participar es importante que se le abra la puerta a todo el que quiera participar. Aquí nadie tiene el opositómetro para decir, este es más opositor que el otro y este puede participar o este no. Creo que de participar nosotros debemos ser lo suficientemente amplios para que cualquier venezolano que considere que puede participar lo pueda hacer sin ningún problema, porque al final del día esto lo va a dirimir el que tenga el músculo y el que tenga el liderazgo para ganar esta elección. Aquí hay factores que lamentablemente personalizan esta situación y dicen, no, si está Pedro Pérez participando, mi partido no participa. Y yo creo que eso es un grave error, porque al tomar esa decisión, que la van a tomar unos pocos, nosotros no vamos a convalidar eso, al tomar esa decisión simplemente le estás dando la oportunidad a que esa persona se postule por fuera y así mueva mil, dos mil, diez mil, cien mil, un millón de votos, esa cantidad de votos no va a ir al pote que necesitamos, que es el pote opositor, para lograr un solo candidato que garantice que cuando nos enfrentemos al, como tú decías en tu programa hace unos minutos, al PSV, que sí se está organizando, nosotros debemos ir con un solo candidato, porque si vamos con cinco, seis, ocho, diez candidatos, la historia ya está cantada, va a pasar exactamente lo que ha ocurrido siempre, y los factores políticos lo saben. Es irresponsable que a estas alturas algunos factores políticos, o dirigentes, o dueños, para llamarlos de alguna forma, de partidos políticos, crean que si vamos divididos se va a lograr algo. Lo responsable, lo coherente ante los venezolanos es que nosotros tengamos un solo candidato, que tengamos una sola elección primaria y que no se le cierre la puerta a nadie, y que el que quiera participar venga y se mida, y que sea el que tenga la voluntad mayoritaria de los venezolanos, el que enfrente al PSV en las elecciones presidenciales. ¿Qué condiciones o qué características tendría que tener, a modo de ver, de fuerza vecinal, este proceso? Amigos, estamos conversando con Gustavo Duque, quien es el líder nacional de fuerza vecinal, y también alcalde del municipio Chacao de la Gran Caracas. Gustavo, ¿nos escuchas? Sí, estoy en línea. Estaba preguntando que qué características tiene que tener el proceso de primaria, o qué condiciones consideran ustedes que se deben cumplir para llevar adelante el proceso de primaria, que permitan y que sean aceptables para ustedes, y que ustedes puedan de esta manera participar. Me refiero a fuerza vecinal. ¿Qué piden ustedes o qué solicitan ustedes? ¿Qué características deben tener las primarias para que ustedes participen? María Pili, gracias por la pregunta, porque es necesario que se sepa la postura de fuerza vecinal. Nosotros necesitamos que para un proceso primario opositor sea un proceso en el que tenga las puertas suficientemente abiertas para que participe cualquier venezolano que considera que pueda ser la opción real para enfrentar al PSUV en las elecciones presidenciales. No puede ser una elección primaria excluyente, en la que algunas pocas personas digan, mira, este sí va a participar, esta persona no va a participar, este viene de tal posición política por lo cual no va a participar. Yo creo que debe ser al contrario. Nosotros debemos tener la puerta de la participación lo suficientemente abierta para que entre quien quiera, y que sean los venezolanos los que decidan, pero en un solo proceso electoral primario. El error, que nosotros lo sabemos, y todo el que está en política, incluso el venezolano común sabe que si acá se lanzan 3, 4, 5, 8 candidatos para una elección presidencial, lamentablemente se va a perder porque se van a dividir los votos. Lo inteligente, lo responsable, lo coherente para el país es que la oposición tenga la madurez política para entender que esto no se trata de egos, esto no se trata de que el fulano es un dueño de un partido y por eso tiene que ser. Aquí nadie está tocado por Dios para ser el candidato presidencial opositor. Aquí eso lo tienen que decidir los venezolanos. Y es por ello que la puerta de entrada a la elección primaria opositora debe ser lo suficientemente grande para que participe todo el que quiera. Si tú le cierras la puerta a cualquier venezolano, ese venezolano se lanza por fuera y de inmediato se va a convertir en un factor que puede restar votos a nuestra principal misión que es ganar la elección presidencial. Ya. ¿Cuándo van a decidir ustedes en fuerza vecinal quién va a ser el candidato que los va a representar a ustedes? Maripilio, nosotros ya estamos prácticamente muy avanzados con esa decisión y yo creo que en los próximos días nosotros vamos a empezar ya a hacer los anuncios. En todo caso, creemos que que se trata más de la organización de todos los factores a que un solo factor político diga mira, ya yo tengo un candidato. Necesitamos también tener claras las reglas y cómo va a ser este proceso electoral para que no termine siendo simplemente un proceso en el que vayamos algunos con buena intención y otros a quienes les conviene que persiste el estatus quo, que persista las polarizaciones y que quienes de verdad queremos un cambio político no podamos ejercer el cambio político porque hay un pequeño grupo que prefiere simplemente vivir del estatus quo y que sigan estas diferencias que no nos unen y que al final tienen desencantado más del 80% de los venezolanos que no quieren saber de los políticos tradicionales porque terminamos siendo los opositores y debemos incluirnos a pesar de que somos un partido nuevo pero lo que ve el venezolano a pie es un saco de gatos entre los opositores peleándose para simplemente los egos y los dueños de los partidos sean quienes decidan quienes van a ser quienes van a ser los candidatos dejemos que sean los venezolanos los que escojan a sus dirigentes y entendamos que la política es dinámica la política cambia la política es cíclica y que es normal que surjan nuevos liderazgos que surjan nuevas caras y que surjan nuevas personas con ideas diferentes aquí hay algunos que tienen vocación opositora y la han tenido durante muchos años nosotros en Fuerza Vecinal tenemos vocación de poder y lo hemos demostrado porque hemos ganado en donde nos hemos postulado y queremos seguirlo haciendo no queremos simplemente participar en unas elecciones primarias para que luego termine siendo esto una elección primaria con un grupo pequeño y luego un grupo de 10 8 candidatos que se lancen a las elecciones presidenciales y quedemos exactamente en el mismo lugar donde estamos debemos hablarle con sinceridad a la gente bueno Gustavo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información de la postura del partido Fuerza Vecinal muchas gracias